Sergio Lapegüe, que está en Sábado en Casa junto a Margotana. El conductor nos contó cómo está pasando este momento. Lo positivo y lo negativo. Estos son los detalles. Sábado en Casa, justamente. Exactamente, Sábado en Casa, un programa que le estamos buscando la vuelta. Que va a ir modificándose a medida que vayan pasando los programas hasta que se encuentre el formato ideal. Está bueno, hay una gran producción, lo disfruto mucho. Pero también lo sufro mucho porque hay mucho movimiento, mucho cambio, mucho estrés. Y es un sábado que yo estoy acostumbrado a estar en pijama en mi casa. Que es el único día, o uno de los pocos días libres que vos tenés, ¿no? Además es el aire, que quizás no estabas acostumbrado a ustedes. Vamos cambiando con el minuto a minuto. Eso, eso nunca lo había vivido. Seguí. No, corta. No, pará, que quiero preguntar además. Acorte. Eso es difícil porque cada vez que termino, termino con una emoción distinta al programa anterior. Y después me dicen, no, pero los números fueron estos. Y es fuerte, ¿viste? Porque decís, yo hice noticiero de aire, pero nadie me decía nada del rating, ¿entendés? Claro, presentaba noticias. Acá es como que la tengo que generar. Las ganas de seguir igual, por supuesto, están. Y de ir encontrándole la vuelta. Yo soy perseverante, rompe, no seré talentoso, pero empujo la puerta tantas veces como sea posible abrirla, ¿no? Así que ese es el desafío, seguir en ese camino. Ese es el desafío, que le vaya bien, que sigan avanzando con el programa en el 3 entonces los sábados a las 19 horas.